Muy buenas tardes a todos, nueva renovación en el Real Madrid, en este caso la de Eduardo Camavinga. Ha sido oficial hoy a las 2 de la tarde, hora europea, hora de Madrid, uso horario. Se ha hecho oficial la renovación de Don Eduardo hasta 2029. Eduardo Camavinga que ya sabéis que llegó al Real Madrid hace unos años, evidentemente llegó detapado, llegó porque no llegó Kylian en Mbappé, porque iba a venir. Fue un fichaje que se enteró la gente, el genérico, un aficionado se enteró dos días antes. Yo tuve la suerte de enterarme 10 días antes de lo de Camavinga. Me enteré echando en la playa, me acuerdo yo que fue así en la costa y mi amigo de aquí de Cádiz, ¿se acuerdan? Camavinga yo lo conocí jugando contra el Rennes, contra el PSG, hizo un marcaje sensacional a ese PSG que fue el que llegó a la final de la Champions contra el Bayern y la perdió con dos errores garrafales de Neymar y sobre todo Mbappé que falló la definición, la verdad. Pero me acuerdo de un marcaje que le hizo a Verratti Celso, sin tarjeta. Un niño, un niño con 17 años que manejó el medio del campo a su antojo. Robando, distribuyendo, estaban todos lados haciendo ayuda. Parecía un veterano. Y a día de hoy pues lo tenemos en el Real Madrid que para mí debía ser titular indiscutible y sin embargo el jugador bisagra cuando está hecho a Menimendi en el campo. Porque el Kroos o Madrid tienen que jugar con el entrenador, con Ancelotti. Camavinga para mí tenía que ser titular. O sea, Camavinga, Bellingham, Fijo y Courtois. Los demás, un jugador que aporta equilibrio, un jugador que tiene desparpajo, tiene carisma. Tiene varios negocios en Madrid. Ha hecho bien las cosas. A ver, peruquería, tiene ropa, tiene acciones en el restaurante. O sea, los jugadores del Madrid, aparte de jugadores, son empresarios. O está mi asesora para invertir su dinero bien, ¿no? Camavinga es uno de los jugadores más queridos de la afición del Real Madrid. Creo que nadie en sus sanos juicios debe de criticar ni esto de Eduardo Camavinga. Es un jugador que pasa a estar en el tercer escalafón del Real Madrid. Su sueldo pasa a ser de 12 brutos. Me enteré. 12 brutos contando pluses y primas. Es lo que puede llegar al máximo de Camavinga. Después de ser uno de los jugadores que menos cobraba de la plantilla. Vino como suplente. Jugador de un rol de a darle descanso a Kroos o a Madrid, ¿no? En su momento. Y al final, pues, ha ganado el puesto hasta del lateral izquierdo. Un jugador que tiene bastante pegada, sin ser goleado. Evidentemente, eso le falla. No es goleado, pero que queremos de él, ¿no? Está en todos lados. Es verdad que alguna vez que otra pega una patada malda que malda que bueno, ¿qué tal? Es un jugador que prefirió venir al Madrid antes que ir al PSG y irse a la Premier. Le da igual el dinero en su momento. Es un jugador que creo que su evolución en el Real Madrid va a estar en el jugador de interior izquierdo o de 5. Vamos a ver qué pasa con Shamanin en el futuro. Yo creo que Camavinga es más jugador que Shamanin, la verdad. Y esto no quiere decir que le esté pegando yo un par de Shamanin. Camavinga es algo más completo. Tiene más cualidades, ¿no? Que Shamanin. Aunque Shamanin en defensa es quizá el mejor 5 del mundo en defensa. En completo de Rodri. Camavinga es el hombre del futuro. Camavinga es un todocampista. Camavinga es un jugador emblema. Creo que es un jugador que podría ser capitán del Real Madrid en un futuro. Aunque evidentemente Valverde y Bellingen están ahí también. Estoy muy contento de que el febrero se haya hecho oficial hoy. Es verdad que Militar y Valverde van a renovar también en estos días. Creo que Valverde es jueves y Militar el martes que viene y ya las renovaciones en sí del núcleo, de la plantilla núcleo joven, entre comillas, ¿no? Que sí, jóvenes, evidentemente, pues, entre comillas, digo porque tampoco... No es que sean niños-niños, aunque bueno, Camavinga sí es el más chico de todos, pero... Bueno, más chico es Bellingen. Claro, ya. Y Bellingen, pues, se come el campo también, ¿no? Creo que es un líder. Camavinga creo que aporta mucho al equipo, aporta sentido a la jugada. Es un jugador que cada vez está robando menos bruscamente, vamos a decir así. Y creo que el Madrid acertó en este fichaje. Creo que fue una ganga, un robo de mercado. 31 millones de euros, Camavinga. Un robo. Un robo total y absoluto. Si Camavinga no hubiera venido en ese año, hubiera costado más. Seguramente. Juni y Calafat de nuevo acertando en otro fichaje más. La gran mayoría son aciertos. Quitámosle al Reynier, aunque en el Frosinone está haciendo cosas buenas ahora, pero Frosinone está en la serie B. A ver, yo ya os digo. Camavinga es otra cosa. Es Marcelo, Seedorf y Redondo juntos, por ejemplo. Creo que el Madrid cuando sale en el campo juega mejor, a pesar de que Ancelotti a veces no lo vea oportuno. Bueno, hay veces que es el primer cambio, no lo entiendo, cuando tiene unos pulmones que son infinitos. O sea, no sé. Yo ya os digo, yo creo que este jugador se llama a dejar el Madrid muchísimos años y es un placer tenerlo ahí. El número 12, el dorsal de la afición del Real Madrid. Creo que es el jugador que mejor puede representar el Real Madrid como la afición, o sea, por los pasionales, los que nos gustan los buenos, la buena forma, la justicia, ¿no? Yo es de los jugadores que más me gusta del Real Madrid, junto a Bellinga, creo que son los dos que más me llaman la atención. Después, evidentemente, gente como Courtois, Vinicius, claro que sí, ¿no? Rodrigo, más o menos. Aunque bueno, yo por Bellinga ni Camavinga tengo especial predirección y Courtois. Aparte, creo que son los tres mejores jugadores de la plantilla. Lo digo así de claro. Que bueno, con los y Madrid, evidentemente, ya han dado lo que tienen que dar. Pero digo, de cara al futuro, Courtois le queda en el Madrid también unos pocos de años. Y creo que es el mejor portero del mundo. Camavinga creo que va a ser el mejor mediocampista del mundo. Global. Interior llegador de 5. Creo que su evolución perfecta sería de 5. Pero si juega con Sean Benítez, no han quedado con el doble pivote. No lo sé. Pero yo en el futuro no descartaré de un mediocampo Camavinga, Valverde, Bellinga. Con una línea de atrás arriba, con Vinicius, con Hendrik y con Mbappé. Dentro de 3 años, digo. Por ejemplo. Ya veremos. Lo de Mbappé no está hecho. No está firmado. Pero vamos. Y aparte que Amavinga, aparte de todo eso, no se os olvide. Es compañero de habitación de Mbappé. En Francia. Así que ya os digo que a lo mismo está haciendo sus labores de agente. Ojalá venga. Ojalá venga Mbappé. Ojalá juegue con Camavinga, con Vinicius, con Rodrigo, con Valverde, con todos. Que tengamos la mejor plantilla del mundo. Pero tener a Camavinga evidentemente es un factor que hay que celebrar. Así que nada. Os felicito a los madridistas. Vamos a disfrutar de Eduardo muchos años. Y seguramente sea un jugador que gane un par de Champions más mínimo para ganar con el Madrid. Vamos. Mínimo. Y seguramente sea importante en todos los partidos. Porque cada vez que está en el campo la gente dice Okama, Okama, Okama. O sea, ya os digo. Pero simpatía, carisma, equipo, solidaridad en el campo, sacrificio. Es que lo tiene todo, tío. Lo tiene todo. Yo lo único que le mejor haría Camavinga, de momento, para mí es el disparo. Si tuviera más disparo y más gol, pero los gols los tiene que meter otro. ¿Eh? Uno que ustedes ya sabéis. Pero bueno. Lo dejamos dicho. Así que nada. Gracias a todos por haber estado viendo este vídeo. Esta es la opinión que tengo de que Camavinga siga. Me hace, me alegra bastante. Y espero que a vosotros también. Ya os leo en los comentarios si os gusta el tema. Si os gusta el vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales. Dad like. Suscribid al canal, que todavía no lo seáis. Y nos vemos en el siguiente. Que será la previa del Real Madrid con el Braga. ¿Vale? Que la haré mañana por la mañana. ¿Vale? Así que gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!